¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Cojede! Vamos a enviarle un saludo solidario y revolucionario al hermano presidente Nicolás Maduro y en Caracas levantando la bandera, la bandera, arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, 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 Cojede! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Que viva la patria! ¡Que bonito esta manifestación! Gracias compañera gobernadora, hermana gobernadora Gracias a Cojede que siempre está en pie de lucha, en batalla permanente ¡Cogedes invicto! ¡Cogedes invicto con Cogedes nunca ha podido! ¡La oligarquía ni podrá nunca la oligarquía con las mujeres! ¡Los hombres de Cogedes! ¿Dónde están las mujeres de Cogedes? ¡Dónde están los hombres de Cogedes! ¡Aquí sí ganamos los hombres! ¡Ganamos, verdad! Por aquí está uno que es feminista Tenía por aquí una, acá ya está, a ver ¡Hombre feminista aquí está, a ver! ¡Dónde están los hombres de Cogedes! ¡Claro que ganamos! ¡Claro que ganamos, verdad! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Uno! ¡Un chance, pues un chance! ¡Un chance, un chance! ¡Dónde están los hombres de Cogedes! ¡Ganamos! ¡Listo! ¡Dónde están las mujeres de Cogedeña! ¡Que viva Cogedes! ¡Que viva la mujer Cogedeña! ¡Imbatible! ¡Imbatible! No tenemos vida ahí No tenemos vida, dice el compa No tenemos vida, dice el compa ahí atrás Nada, como debe ser pues Pero en verdad Quiero darle las gracias A todas y a todos ¡Qué extraordinaria marcha! ¡Qué extraordinaria concentración! Para calentar los motores Mañana arranca Mañana Arranca una campaña Nacional y mundial Contra El gobierno racista, fascista, genocida Del señor Donald Trump Y decimos desde Venezuela Sí, Venezuela La de Bolívar La de Chávez No más Trump 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 Y se lo decimos señor Trump No como una frase No No se lo decimos como una consigna cualquiera Se lo decimos como un sentimiento De Venezuela y de buena parte del mundo Que está cansada hoy día Está cansado hoy día De sus arrebatos De sus actitudes irracionales De su violencia contra los pueblos Que hoy se manifiesta en Venezuela Se manifiesta contra un pueblo noble Contra una mujer noble Contra un joven noble Contra un hombre noble Un campesino noble Contra un pueblo noble El pueblo venezolano Ha tomado Ha tomado usted señor Trump La decisión más miserable Que pueda tomar un ser humano Tratar de rendir por hambre a un pueblo Podrá usted rendir por hambre A cualquier pueblo Pero el pueblo de Venezuela No se rinde por hambre Y no lo rinde nadie Nadie O nos vamos a rendir O nos vamos a rendir Nos vamos para la calle Hoy calentamos los motores aquí en Cogedes El que quiera creer que crea El que piense que la va a tener fácil Que la tenga fácil Que lo piense Pero nosotros le tenemos que demostrar a ellos Que si intentan algo Los cogedeños y las cogedeñas Vamos a parar allá Caracas En motos En bicicletas En carros En camiones En autobuses A defender la revolución bolivariana ¿Para dónde va a coger? Es a defender la revolución Allá nos vamos Y le voy a decir algo Pitiyanquis Burguesitos de allá del este Ustedes no han visto llaga Ustedes lo que han visto es una roncha Cuando la mujer cogedeña Llega allá Caracas Cuando el hombre cogedeño Llega allá Caracas A defender la patria Van ustedes a ver El verdadero sentir Del pueblo venezolano De la mujer llanera Del hombre llanero No nos vamos a rendir No nos vamos a rendir Señor Trump Y el mundo le va a gritar a usted Por donde vaya No más Trump Se va a encontrar el desprecio De los pueblos Venezuela no le ha hecho nada A usted señor Trump Ahora Lo que le vamos a decir Va dirigido a usted Y a sus lacayos Aquí en Venezuela A sus lacayos De intentar De intentar a Estados Unidos Una agresión contra nuestro pueblo De intentar a Estados Unidos Y sus aliados Una agresión contra el pueblo venezolano Con tropas en Venezuela Sus aliados aquí en Venezuela Los pitiyanquis Lacayo Van a ser tratados Como enemigos de la patria Van a ser tratados Como los invasores más Pueden decirnos lo que quieran Pero si la pelea es peleando Vamos a pelear pues Si la pelea es peleando Vamos a pelear Ya basta Que unos mal nacidos En esta patria Vayan allá a Estados Unidos A pedir sanciones Contra tu hijo Contra tu hijo Contra tu papá Contra tu mamá Si tú no le has hecho nada Solo Para apoderarse Del poder Tener el poder en Venezuela Y entregarle A Estados Unidos Nuestros recursos De manera gratuita Si Venezuela tiene mucho petróleo Pueblo de Estados Unidos Si ustedes quieren El petróleo de Venezuela Van a tener que pagarlo Van a tener que pagarlo Al precio que deben pagarlo Pero de aquí gratis No se lo van a llevar Ese petróleo No es de Estados Unidos Ese petróleo Es del pueblo De Venezuela Aspiran ustedes Que Juanito Alimaña Les firme Si llévense El petróleo De Venezuela Ni una gota De petróleo Se llevarían De Venezuela De imponer En Venezuela Algún tipo De acción militar No podrán No podrán Con este pueblo Cuando uno observa Las caras En la calle Cuando uno ve La cara del muchacho De la muchacha De la mujer Del compañero Del miliciano De la miliciana Uno siente Que ahí está La cara De Hugo Chávez Y uno siente La mirada De Hugo Chávez Que nos dice Cada día Nos dice Hugo Chávez Que tenemos que defender Esta patria Ya hicimos Lo más difícil Hace 20 años Se hizo lo más difícil Que fue la llegada De Hugo Chávez Al poder Y con Hugo Chávez Nuestro pueblo 20 años después Con el hermano Nicolás Maduro Nosotros estamos obligados A preservar Ese poder En nuestro pueblo Para que más nunca La derecha Pueda volver A gobernar Esta patria ¡Golás! 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 Que van a rendir A cogedes Que la mujer cogedeña Se va a rendir Que el hombre cogedeño Se va a arrodillar Ante el imperialismo No nos conocen Y no conocen Este pueblo Y aquí En el estado cogedes En San Carlos Vale eso también Esos que andan Declarando por ahí De vez en cuando De allá en Caracas Que son de aquí De cogedes Que van a rendir Que andan pidiendo Invasión Intervención militar Se les aplica la misma Enemigos de la patria Enemigos de esta patria Porque no puede ser Amigo de esta patria Quien pide su intervención O su invasión No puede ser Buen hijo de esta patria Quien anda pidiendo Sanciones Para que no haya comida Para que no haya medicina Lo que está haciendo El pueblo de Venezuela Es un acto heroico Lo que hacen ustedes Compañeros y compañeras Es un acto heroico Salimos a marchar En protesta Y no vemos Ni una sola cara Amargada No vemos Ni una sola cara Ni siquiera con tristeza Ni siquiera con tristeza Vamos al combate Vamos con optimismo Vamos con alegría Vamos con amor revolucionario A decirle al mundo Que aquí hay un pueblo de pie Y no es porque seamos Que nos encante Hacernos daño Que nos encante Flagelarnos No Vamos convencidos De la lucha Que estamos dando Vamos convencidos De la necesidad Histórica De pararse De frente Al imperialismo El imperialismo A los débiles Los devora Se los traga Pero con los que Le plantan cara Tienen que negociar Y si ellos Quieren negociar Con Venezuela Aquí hay un presidente Que se llama Nicolás Maduro No hay otro presidente No hay otra instancia Vamos a poner Un presidente En Venezuela Porque no me gusta El que eligió El pueblo Que mantequilla No vamos a poner Una gobernadora En coger Porque esa no me gusta Y la eligió El pueblo A cuenta de que Saben a que A cuenta de Arrogancia De prepotencia De maldad De maldad De ser De tratar De practicar La supremacía Ante el más débil Sin argumentos Solo por la fuerza Y ustedes Podemos sacar Todas las cuentas Pero al final De todo esto Ellos terminan diciendo Es que el modelo Socialista Es malo Y no podemos Permitir que en América Haya un modelo Socialista ¿Por qué Si es tan malo No lo dejan Que caiga solo ¿Por qué Si es tan malo No dejan Que haya elecciones Y se midan Los patas quebrados Que ellos tienen Y ganen elecciones Porque es que ellos Saben Que nuestro modelo El modelo Bolivariano Chavista Socialista Es el modelo Que les da en la madre Es el modelo Que llega allá Donde está la necesidad Del hombre De la mujer Es el modelo Humanista Es el que pone Primero al hombre A la mujer Antes que el capital Antes que los intereses Empresariales Estados Unidos Como lo dijo Nuestro libertador Quiere en nombre De su libertad De la libertad De ellos hacer Lo que les parezca Con los pueblos del mundo Imponerle miserias Aquí se van a encontrar Un hueso duro De roer Aquí Podrán entrar Aquí podrán entrar Es probable Que entren Porque nuestra frontera Es muy grande Ahora nosotros Estamos obligados Moralmente A que una vez Que pongan Un pie En suelo Venezolano Vivan el más grande De los infiernos Que se puedan imaginar Quien crea Que va a tomar A Venezuela De la manera Más fácil Y ahí está Un pueblo Columna vertebral Ahí está Una fuerza armada Nacional bolivariana Columna vertebral Y ahí está La estructura Que es la unión Cívico-militar Para darle frente A quien tengamos Que darle frente Y los que están Allá afuera De otros países En Colombia En Argentina En Brasil Pidiendo Lo acaban de hacer Lo acaban de hacer En Puerto Rico Lo acaban de hacer Son reemplazables ¿Saben quién es el único Que no es reemplazable? La decisión De un pueblo De ser libre De ser soberano ¿Saben qué es lo único? Con lo cual no pueden Echantajear a nadie A ningún pueblo Con la dignidad De ese pueblo Y Venezuela Y Venezuela Ha demostrado Dignidad de sobra Ante cualquier Arrebato imperialista Y hemos invitado Y levantemos Y levantemos El amarillo Levantemos El azulito Y el rojito De esa bandera En el corazón Y en el alma Adelante Arriba la bandera Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Con alegría Con alegría Que viva la bandera Nacional Que viva la patria Cuando levanto Al trabajo Al estudio A la jornada Mi bandera Es amor Arepita Bien costada Mi bandera Es aquel Con amor Para mi amada Mi bandera Es conciencia Es mi historia Mi verdad Mi bandera Son incestros Es volar Arriba La bandera De la patria Y otras estrellas Solidarias Con Dios De esta amuleta El Chávez Que me acompaña Amarillo Es el sol Que nace Al albar El azulito Es el cielo Que me abraza Y rompido El compromiso Con mi patria Soberaná Con mi tierra Con mi Mi bandera Es el calabacá Mi bandera Son mi pico Son el sol De mi esperanza Mi bandera Es la piscina Se trató Por el mañana Mi bandera Es mi orgullo Es mi ser Venezolana Que trabaja Con un esfuerzo Es la luz De la morada Mi bandera Es el cielo De la morada De mi batalla Mi bandera El joven Sucre Es el amor Con su lanzada Mi bandera Es el amor Podrín Es hacia la montaña Con el mar Que voló En el bar Que me arregla Amarillo Es el sol Que nace A calabar Azulino Es el cielo Que me abraza Y rompido El compromiso Con mi patria Soberaná Con mi tierra Con mi Es el calabacá Alguien Con paparoto Mantoro Y Toto Mantoro Venimos de lejos Es larga nuestra historia Al pueblo combativo No le borran la memoria El corazón de la patria Hoy más fuerte nos late Pongamos manos y pecho Y salgamos al combate Nos casamos con chitones Nos mandamos con las rayas Somos el pueblo Que grita Los imperios No me traigo El corazón Que la fuerza Ven y el padre Y el Bolívar Con los hijos De nuestro tivo Nos jugamos la vida Somos ese proyecto Incroducible Gigante Nadie se detiene Vamos por lo hacia adelante ¡Venezol! Es el sol Que nace a la paz Asumido Es el sol ¡Arriba esa bandera De la patria! ¡Arriba el corazón De la patria! Y sol Con mi patria Soberana Y a la punta Y a veces Cada batalla A veces Cada batalla A veces Cada batalla La batalla Soberana A veces A veces A veces Cada batalla A veces A veces A veces Cada batalla El pueblo venezolano Está en batalla De nuevo El pueblo venezolano El pueblo venezolano Está en batalla De nuevo Vamos pueblo guerrero Vamos pueblo revolucionario Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Cojeres Que viva el pueblo revolucionario Que viva mi bandera Que viva la bandera De la patria Independencia y patria socialista Hasta la victoria Siempre camarada Que viva la patria Que viva la patria Que viva la patria Que viva la patria